He entrado en el 2005 y estuve un tiempito, serán dos meses acá en el civil, después de la pasada penal, estuve en los primeros dos años, en penal y me he pasado de nuevo al civil. Buenas tardes, mi nombre es Pablo Rodrigo Ruiz Abram, trabajo en febrero del 2009 en este juzgado, el primer año me despliegue. Bueno, sigamos hacia la mesa de entrada. Gracias. 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 Gracias.